El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró hoy que los bogotanos se subirán en la primera línea del metro en el 2024. En el Portal de las Américas, el sitio donde será construida la primera estación de la primera línea del metro, el alcalde Enrique Peñalosa celebró la aprobación de vigencias futuras para adelantar el proyecto. El metro es una realidad, el metro lo van a ver y lo van a vivir, ya el año entrante van a ver todo el proceso de licitación. Peñalosa confirmó que antes del 11 de noviembre, cuando arranca la ley de garantías, será firmado el convenio interinstitucional con la nación para iniciar la licitación. En los próximos años, Bogotá va a estar en obra por todos lados, obras gigantescas, que en su gran mayoría van a terminarse después de que nos hayamos ido. El metro elevado tendrá 24 kilómetros de recorrido entre el Portal Américas y la Caracas con calle 72. Serán 15 estaciones conectadas con Transmilenio. Nuestro propósito es que haya un sistema totalmente integrado, que con un solo etiquete el ciudadano pueda cambiarse del sistema Transmilenio al metro, del transmicable a Transmilenio. La licitación se abrirá el próximo año y en el 2019 ya estarán trasladadas las redes de servicios públicos. Serán seis frentes de trabajo para dejar lista la obra en el 2024.